El traje de una paloma, el mar, el cielo lo hace más miedo, porque hincharon las velas de aquel ferrero. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba. Hoy me quiero engorrachar, necesito ser amado, para olvidar el pasado, que no, no se puede olvidar. Si yo pudiera cantar, pero la pena me ahoga, yo recuerdo a todas horas mi Cuba, ya no la puedo olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, 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 solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba. 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 Cantinero de Cuba.